Me cansé de buscar la solución para mi error Me cansé de buscar felicidad lejos de tu amor Solo en ti encontré la solución para mi error Solo en ti encontré la libertad para mi corazón Ya no volveré atrás y aún sin fuerzas para entrar Sé que me levantarás y como no me sostendrás Ya no volveré atrás y aún sin fuerzas para mi corazón Me cansé de buscar la solución para mi error Me cansé de buscar felicidad lejos de tu amor Solo en ti encontré la solución para mi error Solo en ti encontré la libertad para mi corazón Ya no volveré atrás y aún sin fuerzas para andar Sé que me levantarás Con tu amor me sostendrás Ya no volveré atrás En ti encontré la paz En ti encontré la paz Convencido estoy de que Él siempre me ayudará Tú le darás Tú le darás la libertad a mi corazón Tú le darás la sanidad a mi corazón Tú le darás la libertad y aún sin fuerzas para entrar Claro en ti es que SentiréTI она Extraza, así normal Y aún sin fuerzas para mandar Siempre me ayudará